...en las travesas, que han dado un picado tremendo, son capaces de capturar las zarazaves, y también a los rovesas. Moveremos al ceñuelo, como si de una prensa natural se tratara, y lo vamos a lanzar con rapidez para que lo capture en pleno movimiento. Magnífico el vuelo de caza de Avatar, el águila de cola roja. Se llama águila de cola roja, como podéis apreciar, por el color de su cola, el color rojo vinagre, cuando es adulta, cuando es joven, es totalmente maravilloso. No me lo quites, es mío. Esta águila está dotada de unos dedos muy recios, muy fuertes, precisamente porque la presa de la que se alimenta, el perrito de las paredes y la vía terrestre, está dotada también de tremendos incisivos, y podría peligrar el dedo de la águila. Tiene que acabar con su racarra, rápidamente con la vida de la presa, y así evitar ser morida. Si tuviéramos que comparar al águila de cola roja con alguna de las que tenemos aquí en España, indudablemente lo haríamos con el águila rata rata rata. Les pedimos a Avatar, el águila de cola roja, con esta...